Bueno, ¿sabes que un día caminando allí por la Piaz Donalza Martín en Mar del Plata, pasado un poquitito la calle Santiago del Estero, me encuentro con una librería en donde había cantidades de volúmenes libres y demás. Es más, es mi lugar favorito para encontrar, revolver y encontrar cosas que leer. Y encontré una joyita entre medio de un montón de libros que no me interesaba, todo lo que tenés que saber sobre China. Uno de sus autores, Gustavo Bueneje, la verdad que me encantó con la sencillez que presentaba los capítulos, explicaba cosas que no entendemos y que queremos saber sobre China, sobre la cultura china, sobre este approach que hemos tenido con la cultura china y este encontronazo a través del tiempo con una gran cantidad de ciudadanos chinos que hoy también tienen sus hijos argentinos. Gustavo Bueneje lo explica como los dioses y ahora tiene un nuevo lanzamiento y quiero que lo presente. Gustavo, bienvenido. Un gusto saludarte y encontrar al autor del libro, esta joyita que me encontré allí en Mar del Plata un día rebuscando libros. Gracias, Diego. Buenas noches. Sí, escribimos ese libro con Néstor Restivo, es un periodista muy veterano en el tema de temas internacionales, y una editorial nos pidió que hiciéramos un libro introductorio amplio, que se pudiera leer fácil, pero que tuviera cierta profundidad, sobre China, porque bueno, China es muy importante y no sabemos nada. O sea, lo que sabemos de China es muy irrelevante respecto de la gravitación que tiene a nivel internacional y de la relación que tiene, el peso que tiene con Argentina, y bueno, entonces es un poquito irresponsable de parte de las autoridades argentinas, de la academia, del periodismo, no saber absolutamente nada de un país que, insisto, tiene tanta relevancia para nosotros. Aparte que nosotros decimos con mucha liviandad los chinos, ¿no? Como si fueran uno solo, como si fueran un solo pueblo, como si fuera una sola etnia. Es una locura lo que hacemos, ¿no? Con tantos millones y millones de personas, ¿no? En el caso tuyo, tus parientes son de origen chino-cantonés, ¿no? Que tiene una diferencia importante con otros lugares de la China. Sí, mi origen es del sur de la China. Lo que se llama Canton, es el sur de la China. Pero sí, en cuanto decís, digamos, realmente estamos un poquito desfasados. Es un país, es una de las dos mayores economías del mundo. Es uno de los países que, con el peso que ha ganado, el desarrollo que ha tenido en los últimos 40 años, ahora en este momento le está dando una forma nueva al planeta, digamos, directamente, digamos, Estados Unidos está obsesionado por China desde que entró en la primera presidencia Trump, como que el tema más importante para Estados Unidos es China y para nosotros es como si no fuera parte del mundo, ¿viste? Muchas veces hablamos del mundo y no tomamos en cuenta China. Muchas veces decimos, el mundo está mal, todo el mundo está en crisis, por ejemplo, y no tenemos en cuenta que China no está en crisis y que está muy bien y que crece al 7% anual y que la gente en China cada año está viviendo mejor y que hace dos años China terminó con la pobreza. Y nosotros nos quedamos con la pavada en esta supergería argentina de que los chinos comen nada más que arroz. Si nos enteramos de alguna noticia de China, es la última crisis de las hipotecas y que, bueno, se derrumba la economía china y decimos que en algún momento tenía que pasar. Contame un poco de eso, porque de esto se trata este volumen que estuvieron presentando que tiene que ver con la pobreza y de cómo China supera esto con tanta cantidad de gente para alimentar y obviamente para hacer funcionar la economía. Mirá, en febrero del 21, China, auditada por el Banco Mundial, informó que no tenía más pobres extremos, más indigentes, en 1.400 millones de personas. Eso es una noticia no solamente para China, para toda la historia de China, porque China a lo largo de su milenaria historia nunca no tuvo pobres. Entonces, por primera vez no tiene pobres y es una noticia a nivel humanidad gigantesca, gigantesca, entre otras cosas, demuestra que es posible terminar con la pobreza. Porque un país, que yo te voy a decir una cosa, en comparación con Argentina, China es un país de pobre en cuanto a riquezas naturales. Es pobre en cuanto a riquezas naturales. Es casi todo desierto. Es una cosa increíble. Y bueno, y han terminado 1.400 millones de personas. No hay ningún chico que no vaya a la escuela. No hay ninguna persona que no tenga casa. Han conseguido que nadie tenga hambre, por supuesto. Entonces, bueno, abre la perspectiva de que nosotros que estamos en una crisis que es increíble que estemos en la crisis en la que estamos. Bueno, no es necesario. No es necesario. Podemos estar bien. Esto es lo que demuestra China. Bueno, contame un poco. Tenemos un presidente ahora que obviamente desconoce o no registra a China por no ser de su agrado la forma política de organización del gobierno. Ahora, saliéndonos de esta cuestión tan ideológica, ¿es posible aplicar un modelo para salir de la pobreza de China con menos habitantes, con más territorio, pero sin una economía dirigida como la de China, que dice, bueno, programamos de acá 20 años esto y por allí se cumple? Y acá en Argentina, ¿qué sería lo que va a hacer dentro de tres meses? Sí, bueno, tu pregunta es impecable. Das en el clavo de todo, ¿no? ¿Cómo se hace? No hay una receta, pero sí hay un principio. Y el principio es el siguiente. La riqueza hay que distribuirla. Si no de manera igual, digamos, comunismo, no lo mismo para todos, sí la riqueza hay que distribuirla de manera tal que todas las personas puedan tener una vida digna. Y si la riqueza, en el caso de China, la riqueza no existía, la generó. En el caso de Argentina, yo te diría que si uno aplica el principio de China, la riqueza ya la tenemos, porque somos un país que puede alimentar a 500, 600 millones de personas. No puede ser que siendo 50 millones no tenga comida todo el mundo, ¿no? Por decir comida, ¿no? Es un problema que nosotros, porque decimos, Argentina está llena de recursos, pero los recursos para que sea un bien económico necesitan un cierto trabajo aplicado a ese recurso. Exactamente, exactamente. Hay que, la riqueza sola, bueno, por supuesto, hay que trabajarlos a los campos y hay que trabajar toda la riqueza, hay que saber extraerla y hay que saber producirla, producir con lo que se obtenga, hay que producir lo que hay que producir. Tenemos capacidad de trabajo, los argentinos tenemos mucha inteligencia, la verdad que tenemos mucha habilidad y lo que falta es lo que vos dijiste al principio, lo que falta es simplemente tomar la decisión de distribuir esa riqueza de una manera justa, digo, no de una manera igual, igualitaria, no hace falta que sea igualitaria, pero sí de una manera justa. Quiero decir, todos los argentinos estamos en este territorio, todos los argentinos tenemos que tener derecho al trigo que producimos, a la soja que producimos, la vamos a pagar, lo que sea, pero no puede haber argentinos con hambre. Entonces, este es el principio que aplicó China, nada más, no es muy complicado. Y decime una cosa, porque también es muy argentino, a veces si la cosa va cómoda, estar cómodo, y uno ve en China un movimiento febril o un laburo muy importante, un laburo hasta conquistador, porque yo he visto chinos de clases más bajas que se van a buscar, veía el otro día un supermercadista que estaba acá en Junín que se fue a buscar oro, se van a un punto de plantilla y dice acá hay oro y se van a buscar oro, y estaba buscando oro, y dice la situación es complicada, por ahí nos volvemos a Argentina y volvemos con el supermercado. ¿En qué está la clave de que trabajen tanto tiempo del día pese a esta redistribución? Porque vos acá en la Argentina probablemente si le decís redistribución alguno va a trabajar y lo va a aprovechar para bien y otro se va a echar en la maca a mirar el sol. Bueno, quizás todos queremos estar echados en la maca, no lo sé. Lo que tienen los chinos es mucha pujanza, mucha pujanza, y tienen un problema que nosotros no hemos tenido tanto, y es que ellos han tenido muchos muertos de hambre. O sea, hace 50 años, 70 años, se morían de a millones. Entonces, mucha de la pujanza se explica por qué los tipos tienen miedo de volver al hambre, ¿no es cierto? Entonces, ahí es. Después lo que te decía, el territorio chino no es rico, entonces hay que trabajar mucho, hay que trabajar mucho para poder conseguir cualquier cosa, ¿no es cierto? Y después también, aparte, hay una pujanza, hay una ambición de estar siempre mejor, siempre mejor. Nosotros los argentinos, si estamos bien, estamos bien. No nos vamos a matar por estar muchísimo mejor. ¿Estamos bien? Estamos bien. Bueno, cuando no estamos bien como ahora, bueno, tenemos que hacer algo para recuperar el bienestar. Bueno, y esperemos que lo logremos. Y qué fantástica esta experiencia. Espero encontrarme con tu libro, con este nuevo. La verdad que el anterior me fue de mucha utilidad. Algo en la genética, también más allá de que aplicaste la lógica para escribir algo que sea con cierta profundidad, pero práctico, algo en la genética también tenés. Yo sé que los chivos son muy prácticos. O sea, más allá de ser una cultura milenaria, etcétera, etcétera, no se pierden tanto en la filosofía como nosotros. Y a veces tiene, toda su sapiencia tiene aplicación práctica. La verdad que este primer libro nos resultó muy práctico. Espero leer el segundo. Mirá, cómo no, cómo no, cómo no. Lo que digo simplemente es que no se puede ignorar lo que pasa, ¿viste? O sea, no es que, no es nada más, como vos decías al principio, no es nada más que los chinitos, y los chinitos son todos iguales, y comen en pan. No podemos subestimar un país que ya está en Marte, que ya va a poner una estación en la Luna, y no lo podemos subestimar. Tendríamos que ver cómo nos relacionamos con ellos para nuestra conveniencia, la conveniencia de nuestra gente. Sí, sí, sí. Sí, realmente sí. Aparte, observar que nosotros vemos esa gente que viene acá, que por su nivel educativo le alcanza para poner un supermercado en la República Argentina, y ver con el nivel que quieren que se críen sus hijos, ¿no? Y cómo los devuelven a China, porque no encuentran el sistema educativo argentino por ahí algo tan elevado como lo que están viviendo ellos hoy en día. Hay muchas realidades que se nos están pasando por abajo del radar y no estaríamos entendiendo. Sí, hay una realidad muy fuerte y es que, digo, insisto, que podemos relacionarnos bien. Chile, Chile tiene un intercambio con China que le deja un superávit de más de 21.000 millones de dólares. Más de 21.000 millones de dólares le deja a Chile, a un país más chico que Argentina. Entonces, nosotros tendríamos que poder relacionarnos de una manera más conveniente también. Bien. Gustavo, un gusto. Sobre el final, una perlita, porque yo desde que compré el libro estoy pensando cómo se pronuncia tu apellido, que yo sé que lo has simplificado para los argentinos, y dijiste NG, pero... No, no lo simplifiqué yo. Lo que pasa es que, te digo, en la zona, en Cantón, en la zona donde mi papá, el apellido se pronuncia ING. Entonces, bueno, es completamente impronunciable. Acá se escribe una N y una G, y bueno, es un apellido que hay que charlarle un rato, ¿viste? Ahí está. Entonces, ING sería la pronunciación. Muy bien, muy bien. Fantástico. Bueno, gracias, un gusto haber estado en contacto con vos. Un gustazo hablar con vos, y un abrazo muy grande a toda la gente de Junín.